En Tai Chi tradicional, en primer lugar, Daniel Hernández, en segundo lugar, Rodolfo Flores. Premiación, combate T-Show, en segundo lugar, Isaac Jair González, en primer lugar, Arturo Martínez. Ahora sí me lo están cimbrando, me lo están cimbrando. Segundo lugar, Isaac Jair González, en primer lugar, Arturo Martínez, en segundo lugar, Arturo Martínez, en segundo lugar, Arturo Martínez, en segundo lugar. Siguiente premiación, segundo lugar, José Sergio Aguirre, en primer lugar, Rodolfo Flores. Siguiente premiación. Segundo lugar, Camila González, en primer lugar, Santos.